En este momento se realizan allanamientos simultáneos en cinco cárceles del interior del país. En concreto, en la cárcel de Misiones, en la cárcel de Cahuasú, en la cárcel de Itapúa, en la de Concepción y en la de Pedro Juan Caballero. Están buscando pistas que den con los responsables morales, quienes planificaron el asesinato del funcionario penitenciario Domingo Antonio Bazán, el pasado 23 de noviembre en el kilómetro 211 de la ruta Bernardino Caballero de la ciudad de Concepción. Repito, son allanamientos simultáneos encabezados por distintos fiscales buscando elementos que guarden relación con el hecho que se está investigando. Ya nuestro compañero Justiniano, Oscar, está listo. Estamos listos porque en Ciudad de Concepción, en la penitenciaría de este departamento, desde temprano se procede también al allanamiento. Clave allí, Justiniano, ¿por qué? Porque el funcionario penitenciario asesinado entendemos que estaba prestando servicios a esa penitenciaría. Buen día, Justiniano. Nos va y se va. Buen día, Oscar y por nada. Efectivamente, a las cinco de la mañana comenzó aquí la intervención policial y fiscal. En cabeza, precisamente, la agente fiscal María Esther Jiménez. Está el comisario Wilfrío Maldonado, parte de investigación de delitos, haciendo este trabajo. No sabemos con certeza, hablan de cinco celdas, pero todavía no se confirmó eso. Pero celdas que corresponden al recluso del PCC, que están siendo verificadas en este momento. De acuerdo a los datos que ya manejamos de adentro, en la celda C, en la celda 5 del pabellón E, que corresponde a Junior Ariel Sanabria Escobar, de 28 años de edad. Este sujeto fue detenido en Cajapucú, departamento de Paraguay, por un robo de avión. Él, de su celda, requisaron dos teléfonos celulares, también cinco cuchillos y 25 dosis de supuesta cocaína. Es lo que estamos teniendo hasta este momento, Oscar, Tere y Teleaudiencia. Estamos aguardando que termine todo esto, creemos que en breve seguramente los intervinientes ya van a estar terminando, porque reitero, son solamente algunas celdas específicas las que están siendo verificadas a estas horas de la mañana aquí en la ciudad de Concepción, local de la penitenciaría regional, compañero. Muy bien, muchas gracias, Justiniano. Mismo procedimiento en otras cuatro penitenciarías del territorio nacional. Vamos a estar ampliando. ¿Ok?